3 a 0 3 a 1 gana el España Porque venga, ganamos, ganamos Gana el Real España hoy Claro que sí, 2 a 1 Aquí hay una pequeña, ¿gana el Real España hoy? Sí ¿Cuánto gana? 3 a 0 Claro que sí, mínimo esperamos un 1 a 0 1 a 0, ¿y de dónde vienes? ¿A disfrutar del partido? Bueno, yo aquí en San Pedro, pero mi familia estoy de Tocoa Claro, claro, yo siempre voy a apoyar a mi equipo ¿Por qué? Porque aparte que soy de Tocoa Ahí jugué Y yo creo que Este equipo va a tener uno, dos o tres años en Primera División Está haciendo historia Y yo creo que la mejor historia puede ser de Real Es que este año pueda quedar campeón Por supuesto que ganamos ¿Cuánto van a ganar? Vamos a ganar 2 a 0 ¿Cuál es de quién? De Ronnie y Diego Bueno, se vino y se tocó a San Pedro Sula Sí Tremendo viaje, pero no importa No importa ¿Se llevan el triunfo entonces? Claro que sí Más aficionados por acá, ¿cuánto gana Real España hoy? 2 a 0 hermano, 2 a 0 vamos a ganar hoy ¿Cuál es de quién? Gole de Ronnie Martínez A ver triunfar la máquina, ¿verdad? ¿Cuánto queda hoy? Ganamos 2 a 0 ¿Cuál es de quién? De Martínez los dos ¿Cuál es de Mario? Sí, Mario Martínez Rafael Empira Un saludo para todos los aficionados ahí de Real España De corazón, toda la vida La ciudad del Junco y las mujeres bellas Santa Barbara Respect, little baby